En el PSOE insisten en la prioridad que supone la conexión ferroviaria del litoral como eje fundamental para la vertebración económica y social de la provincia. Fue uno de los temas centrales abordados durante el foro municipal que congregó a los alcaldes, portavoces en los ayuntamientos y dirigentes locales de la provincia en el Palacio de Congresos de Marbella. En este foro vamos a manifestarnos dentro del PSOE de cara a una apuesta decidida por el tren en la provincia. Ya no solo por el tren litoral que tiene que ser una demanda de un tren de altas prestaciones que llegue desde Málaga hasta Marbella y además se vaya expandiendo hacia Estepona y termine en ese corredor mediterráneo en Argeciras. Sino que nuestro planteamiento es de vertebrar territorio y por eso también vamos a pelear a partir de hoy para que ese tren establezca la conexión entre Málaga y Nerja. Desde el año 2012 las líneas de cercanía de nuestra provincia han recibido menos del 1% del total de la inversión que el gobierno ha destinado al conjunto de las líneas ferroviarias de cercanía de nuestro país. El PP por tanto tiene que saldar su deuda ferroviaria histórica con esta provincia, con Málaga. Nuestra provincia necesita ese nuevo impulso inversor como el que se experimentó con gobiernos socialistas y que permitió la llegada del AVE a Málaga hace ahora 10 años. Un dato solo, sin el AVE, sin la llegada del AVE a Málaga hace ahora 10 años, el valor del PIB malagueño sería actualmente casi un 6% inferior al que es actual y en términos de empleo habría incluso una tasa de empleo 5 veces más baja que en este momento. Los socialistas llaman la atención no solamente sobre el futuro sino también sobre la situación presente con unas instalaciones ferroviarias que no reúnen las condiciones adecuadas. Y por supuesto vamos a exigir algo que llevamos los socialistas exigiendo desde hace mucho tiempo, que es la calidad en esta vía de comunicación. Y por lo tanto no podemos seguir teniendo más de 10 kilómetros de los 30 kilómetros de ese tren de cercanía entre Málaga y Fuengirola con una única vía. Queremos que se doble esa vía, queremos que se acorten los tiempos y queremos vertebrar el desarrollo y el progreso de Málaga alrededor de una infraestructura fundamental como es el ferrocarril. Anuncian una fuerte apuesta de su formación con este asunto que, dicen, va a ser uno de los ejes centrales de la próxima campaña electoral para las municipales de 2019.